La compañía Stratford había reservado el Salón Roble del Hotel Algonquín para celebrar su debut de temporada aquella noche. El lugar, situado en el corazón del medio Manhattan, muy cerca de la quinta avenida, estaba ya repleto, cuando los Granchester hicieron su entrada. Las molduras que ornamentaban el techo resplandecían bajo la luz ámbar de las lámparas, contrastando con las columnas recubiertas de madera oscura. Cada detalle del recinto, desde los candeleros estilo Tiffany hasta la cristalería Waterford y la belleza exuberante de las peonias que adornaban las mesas respiraba un gusto caprichoso por todo cuanto era caro y agradable a los sentidos. Sin embargo, los trajes estilizados de las damas y el aire mundano de los caballeros le hicieron sentir a cambio que la gente ahí reunida poseía un tipo de sofisticación diferente a la que ella había observado en la alta sociedad en Chicago. Las personas ahí reunidas se veían más relajadas, con un estilo casi insolente y a la vez consciente de una grandeza que no tenía su origen en el dinero, sino en el genio. Además de los actores de la compañía y sus familiares se había dado cita una nutrida colección de artistas, celebridades, gente de la prensa especializada y alguno que otro excéntrico personaje. La atmósfera era festiva, pero también había en el aire algo de tensión que permeaba cada encuentro, por informal que fuese. Era como si todos los ahí presentes, demasiado conscientes de su propia importancia, esperasen siempre el momento justo para decir o hacer algo que sorprendiera a toda la audiencia por su ingenio o su originalidad. Aunque Candy había tenido ya la oportunidad de interactuar con algunos de los compañeros de trabajo de su esposo, y hasta ahí habían asistido a unos cuantos ensayos, no estaba aún acostumbrada a aquel tipo de gente, que podía a la vez ser tan encantadora como distante. Ocurrentes, conocedores del mundo, seguros de sí mismos, siempre en pie de guerra, eran así esos seres humanos de los cuales Terry era parte. Hasta cierto punto, aún en esos días de escuela, Candy había podido percibir en Terrence, esa personalidad contradictoria y desconcertante, que le hacía diferente del resto de los chicos que había conocido hasta entonces. Esa noche, al verlo en medio de sus iguales, la muchacha comprendió que él había elegido el camino correcto. Terry no encajaría nunca en la predecible y ordenada aristocracia, no estaba hecho para la rigidez del protocolo, sino para el caos constante del arte, y en ese medio, él brillaba como ninguno. Pero, ¿cómo podía una sencilla muchacha de campo, aventurarse en ese mundo tan diferente? Se preguntaba ella nerviosa, sin saber de dónde sacaría fuerzas. Sin saber de dónde sacaría fuerzas para descender por los escalones y adentrarse en el salón sin que le temblaran las piernas, inconscientemente, su mano se tensó sobre el brazo de Terry, y al percibir su aprehensión, el joven respondió posando su mano sobre la de ella en un gesto reconfortante. A su contacto, Candy sintió un suave calor que le subía por los dedos llegándole hasta el corazón. Mira directo a los ojos, así como siempre lo haces, le dijo él en un susurro. No intentes ser alguien que no eres esta noche. Esta gente, al igual que todas, se enrinde inmediatamente ante la sinceridad. Creo que con eso, tú no tienes problemas, ¿o me equivoco? Si no te importa que sea auténticamente impertinente, entonces no veo que haya problema alguno. Respondió ella animándose sin dejar de sorprenderse del tono cálido con el que él le hablaba. No lo habrá. Repuso él aventurando algo parecido a un gesto de complicidad. Solamente una recomendación más. No aceptes ninguna invitación a bailar que no sea mía. Candy le dirigió a Terry una mirada de extrañeza. ¿A qué se debía esa posesividad repentina? Se preguntó intrigada. Digamos que la mejor forma de protegerse de admiradores indeseadas es tener siempre al lado a una esposa absorbente. Explicó él leyendo la pregunta en el rostro de la muchacha. Una vez más, la mentira resultaba ser la salida menos vergonzosa para ocultar su propósito visceral. La pareja se abrió paso entre los invitados y al poco rato ya eran parte de aquel pequeño mundo efervescente. Conforme pasaban los minutos y la música provista por una pequeña orquesta de cámara in vida en el salón, Candy se fue sintiendo más relajada. Mucho se había hablado del inesperado matrimonio de Terrence Granchester con una rica heredera. A pesar de eso, poco se sabía acerca de ello. De aquellos círculos de primera instancia, no se podía más que experimentar rechazo ante aquella burguesa que había tenido el capricho de desposar a un artista solamente porque era de estirpe noble. Sin embargo, no había pasado ni dos horas cuando ya la ocurrencia estaba enterada de los pormenores que rodeaban a aquella misteriosa mujer. Lejos de ser una afectada muñeca de aparador, la muñeca señora de Galanchester era más bien una joven de conversación sencilla, sin ser insulsa, movimientos seguros, pero no arrogantes, sonrisa franca y ojos dulces. Como puntos extras a su favor, la muchacha resultaba ser una mujer con carrera propia y para colmo de encantos, se rumoraba que a pesar de la riqueza de su familia, la joven había vivido por su cuenta antes de casarse. Sin saberlo, Candy se había echado al bolsillo a la bohemia neoyorquina antes de la medianoche. —Dígame, señora, ¿cómo es que una criatura tan encantadora como usted se llegó a fijar en un tipo sombrío como nuestro amigo Granchester? Le preguntó un hombre alto que se había presentado como el coreógrafo de una de las compañías de ballet de la ciudad. —¿Le parece a usted que la palabra sombrío describe a mi esposo? Contestó Candy con otra pregunta. —¡Qué curioso! A mí siempre me ha parecido un hombre brillante. Tal vez sea el efecto deslumbrador del enamoramiento. Propuso una mujer que se había pasado un buen rato mirando por mal disfrazada envidia la figura asbelta de la joven. —Algunos dicen que el amor es ciego. Refuso Candy con una sonrisa. —Pero a mí me gusta pensar que más bien tiene el benéfico poder de hacernos descubrir las cualidades más escondidas en las personas que son objeto de nuestro afecto. —¿En ese caso? —intervino Robert Hathaway al lado de la joven. —Espero que los círculos y los críticos hayan visto nuestro trabajo de esta noche con los ojos más amorosos posibles. El comentario despertó las risas generales y el tema se dejó de lado. —¿Desde el otro lado del salón? ¿Alguien más? No perdía detalle lo que ocurría con el grupo que rodeaba a la joven rubia. —Aún, a varios metros de distancia, Terry seguía el ritmo de la respiración de Candy y sonreía internamente con cada sonrisa que ella esbozaba. Había algo entorbo a ella que hacía sentir, irracionalmente bien, de solo saberla cerca y si ese sentimiento de alegría era bastante difícil de ocultar, el deseo que lo acompañaba se estaba volviendo insoportable. El reportero que Terry tenía enfrente continuaba su interrogatorio y el joven le contestaba con brevedad, ansiando el momento de que la entrevista terminara. De repente, lo único que le importaba era volver a bailar con Candy para poder regalarse la indulgencia de abrazarla y calmar un poco las ansiedades que parecían haberse confabulado contra él esa noche. Además, no soportaba la idea de que otros hombres estuvieran al lado de ella disfrutando su presencia y su belleza, mientras que él tenía que contentarse con verla de lejos. ¿Piensa usted seguir practicando la enfermería aquí en Nueva York? Preguntó de nuevo la mujer del coreógrafo, comenzando a incomodarse al darse cuenta de la manera en que su marido observaba a la joven rubia. Bueno, yo... La frase que la muchacha había preparado como respuesta quedó inconclusa al sentir que una mano masculina se elizaba por su espalda desnuda hasta colocarse posesivamente sobre su talle. ¿Les importunaría demasiado si les privo un instante de la señorita Granchester? Preguntó Terry a la concurrencia. Es una pena desperdiciar ese vals, ¿no les parece? Lo siguiente que Candy supo fue que se encontraba nuevamente en brazos de Terry bailando en el centro del salón y todo lo demás ya no importaba. Pensé que ese reportero no me dejaría nunca. Le dijo él mientras se mezclaba entre las otras parejas. Espero que ese idiota de Myers y su mujer no te hayan importunado demasiado. Son algo desagradables y se nota leguas que envidian tu éxito. Contestó ella alzando los ojos al cielo. Pero comparados con otras serpientes más ponzoñosas que he conocido son realmente inofensivos. Además, te aseguraste que el señor Hathaway estuviera ahí para protegerme, ¿no es verdad? ¿Y qué te hace suponer que eres tan importante como para ser protegida? Repricó el burlón. No es suposición. Frunció ella al ceño, al tiempo que hacía un gesto de negación con la cabeza. Es absoluta certeza. Eres una engreída. Y tú, hongrocero. Y él no pudo ocultar la sonrisa en sus ojos. Sin darse cuenta, él acercó más el cuerpo de Candy al suyo. Aunque el vals exigía mayor distancia entre los danzantes, Candy se sentía tan contenta que no se dio cuenta. Ese era el Terry que Candy amaba, despreocupado de respuestas rápidas y miradas cálidas, no el impasible muro de silencio en que se había convertido últimamente. Afortunadamente, las emociones de aquella noche parecían haberlo relajado, haciéndolo comportarse de nuevo como el de antes. Candy no sabía cuánto tiempo duraría el encanto, pero mientras se mantuviese esa sonrisa en la mirada de Terry y él siguiera insistiendo en bailar con ella una pieza tras otra, seguramente no tendría que hacer mucho esfuerzo por fingirse feliz. ¿Era acaso su imaginación o esa era la tercera vez en la velada que le parecía que Terry bajaba la mirada como si las flores que adornaban su decolage llamas en su atención por algún motivo desconocido? Los pensamientos de Candy se vieron interrumpidos por la entrada en el salón de una joven que avanzaba con pasos lentos. Era Susana Marlo. Terry pudo advertir que el rostro de Candy palidecía. Solo un segundo antes el cuerpo de ella se dejaba llevar por él y por la música con soltura. No obstante, ahora la mano de él podía sentir la tensión repentina en la espalda de la joven. ¿Qué pasa, Candy? Preguntó él en un susurro sobre el oído de la muchacha, la brista de su aliento, moviendo los bucles que adornaban las sienes de la joven. Es terrible. No vayas a voltear ahora, pero... Dudo ella un instante. ¿Pero qué? Susana acaba de entrar al salón. Se animó ella finalmente a decir convencida de que tarde o temprano él tendría que darse cuenta de la presencia de la actriz. ¿Y eso qué tiene de raro? Es natural que haya llegado. Robert la invitó. Me extraña que se haya presentado tan tarde. ¿Tú sabías que ella vendría y no me dijiste nada? Indagó ella indignada. No pensé que te importara que ella estuviera o no presente. Repuso él sin comprender la reacción de Candy. Según él recordaba, las dos mujeres habían quedado en los mejores términos. En todo caso, Susana le debía a Candy un par de favores muy grandes, pero esta última no era de ese tipo de personas que espera algo a cambio de sus buenos actos. No había razón para que la presencia de Susana alterase a Candy. A menos que... Bueno, yo... Yo... No es que me importe. Tartamudeó ella dándose cuenta de que sus esfuerzos por controlar sus sentimientos eran todo un fracaso. La malicia en la expresión de Terry no le estaba ayudando en nada tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creí que sería a ti a quien te incomodaría. Respondió ella suponiendo que... Una verdad a medias bastaría para satisfacer la curiosidad de Terry. Es decir, como ustedes rompieron... No sé. ¿Crees que estoy despechado por su rechazo, no? Indagó él mirando al fondo verde de los ojos de Candy. Apenas podía creer lo que alcanzaba a leer en ellos. ¿Era posible que ella pensara que él había llegado a enamorarse de Susana? ¡Dios mío! ¡Tu ceguera es increíble, Candy! Pensó él sintiéndose como si ella lo hubiese insultado. No se puede decir que tú te hayas esforzado últimamente por hacerle ver cuáles son tus verdaderos sentimientos. Le contestó una voz interior. Sino todo lo contrario. Yo no dije que estuvieras despechado. Protestó la joven sin saber cómo salir del lío en que se había metido. Solamente imaginé que, dadas las circunstancias bajo las cuales ustedes se separaron, te resultaría algo embarazoso volverla a ver. Sobre todo en mi compañía. ¿Ah, sí? Pues ahora mismo te voy a demostrar que estás equivocada. Candy hubiese querido que la tierra se la tragara cuando Terry la condujo fuera del área de baile y con su mano firmemente posicionada de la cintura de la joven, la llevó hacia la esquina en que Susana se encontraba conversando con la esposa de Hathaway. ¿Qué hacer en situaciones como aquella? No podía salir corriendo, eso era cierto. ¿Pero cómo se suponía que debía actuar cuando ella la viera? Un segundo después, ya era demasiado tarde. Los ojos azul celeste de Susana estaban ya clavándose en los de ella. Susi, es un placer volverte a ver entre nosotros. Saludó Terry extendiendo su mano con gesto decidido. El placer es mío, Terrence. Contestó la joven respondiendo con serenidad al apretón de manos que le ofreció el actor. Encantada también de volverte a ver, Candy. La aludida ofreció una sonrisa algo tímida cuando se dio cuenta que ya era imposible evitar. El encuentro. Así que ya conocías a la esposa de Terry. Exclamó la señora Hathaway. He tenido el honor de conocer a Candy desde hace un buen tiempo, señora. Así es, tuvimos la oportunidad en cierta ocasión en que la compañía de su esposo estuvo de gira por Chicago. Repuso Candy intentando sonar lo más natural posible. Los tiempos en que Susi trabajaba con nosotros fueron siempre muy buenos, comentó la señora Hathaway con suspiro seguido de una sonrisa. —Ustedes deben de ayudarme a convencer a esta chica testaruda para que se nos vuelva a unir. El escenario no es lo mismo sin ella. Se le ve tan recuperada e independiente que es una pena que desperdicie su talento recluida en Filadelfia. —¡En eso estoy de acuerdo! —Sugirió Terry con una frescura tal que espantó a Candy. Ni siquiera un ápice de melancolía se podía sentir en su expresión. —Pues les dejo para que intenten disuadirla. Tal vez tengan mejor suerte que yo. Parece que Robert me necesita a su lado. Explicó la señora Hathaway, dejándolos solos con Susana. Candy sintió que la lengua se le pegaba al paladar. Lo único que atinaba a hacer era mirar con asombro la figura delgada y elegante de Susana sostenida por una pierna artificial que el vestido largo ocultaba las mil maravillas. No parecía quedar ya ni la sombra de aquella imagen de chica inválida y confundida. La belleza, refinada que se notaba siempre la había caracterizado, parecía haberse acentuado en el fondo de sus ojos pálidos. Parecía arder en una llama diferente, que la hacía verse más serena y más dueña de sí misma. —Tan hermosa como siempre en ese vestido color lavanda —pensaba la joven— con ese aire dulce y a la vez altivo. —No me extraña que Terry acabara enamorándose de ella. Los recuerdos que tenía de mí, siempre comportándome como un muchachillo inquieto, no podían ser rivales para una criatura tan delicada como ella. No obstante, él parece ahora tan tranquilo. ¿Será posible que la haya olvidado con tan poco tiempo? —Permítanme felicitarlos por su boda, aunque sea tardíamente. —Se animó a decir Susana rompiendo el silencio. —Me parece que no podían haber tomado mejor decisión. —No discuto eso, Susie. Creo que las cosas terminaron de la mejor manera posible después de todo. Contestó Terry dando un apretoncito a la cintura de Candy para impartirle confianza. —Creo que a ti también la vida te está sonriendo. Se te ve muy bien. —Gracias. Me he estado ocupando en mi rehabilitación en cuerpo y alma y, ya ves, he logrado cierta independencia de la que me siento orgullosa. —¡Enhorabuena! —exclamó Terry con sinceridad. —¿Crees que podrías regresar a los escenarios? —La señora Hathaway parece estar muy convencida de ello. —Dijo el fin Candy reencontrando su capacidad de hacer conversación. —No lo veo muy factible. —Explicó la joven con una admirable tranquilidad. —Aunque puedo caminar sin la ayuda de una muleta, mi capacidad para moverme en el escenario no es la de antes. He estado considerando hacer algo distinto. Quiero ingresar a la universidad y estudiar literatura, tal vez. —Me alegra oírte hablar así. Tu madre debe estar orgullosa de ti. Añadió Candy animándose a sonreír y con la renovada seguridad. —Ella no está del todo de acuerdo con mis planes, pero tengo todo el apoyo de un nuevo amigo que me ha infundido fuerzas y confianza en mí misma. Una punzada de curiosidad asestó el corazón de Candy al oír mencionar la existencia de un nuevo personaje en la vida de Susana, que parecía ser tan importante para ella. Desafortunadamente, la conversación tomó otro giro. Poco después, el trío tuvo que separarse después de la presencia de Susana. Fue requerida por unos otros invitados y la pareja decidió continuar bailando. Terry no volvió a tocar el tema de Susana en toda la noche y ni siquiera la mirada escrutiñadora de Candy pudo descubrir el menor asomo de alteración en su comportamiento. A causa de la presencia de la actriz, siempre era posible que él simplemente estuviera fingiendo, cosa que sabía hacer a las mil maravillas. Sin embargo, algo le decía a la joven que, esta vez, la impasible actitud de Terrence era real. No te ilusiones, Candy, se dijo luego mientras se miraba en el espejo del tocador de damas. Si él no está ya interesado en Susana, eso no significa que vuelva a fijarse en ti. Entonces, ¿por qué no quita los ojos de encima? Le contestó una vocecilla interior. Es solo parte del trato. En casa, cuando estamos solos, es como si yo no existiera. La fiesta continuó hasta muy avanzada la noche. Poco a poco la ocurrencia se vio limitada en el círculo íntimo de los miembros de la compañía. Todos estaban ya cansados después de las muchas emociones de la jornada. Pero por tradición, permanecerían juntos hasta poder leer los diarios apenas salieran a la venta en las primeras horas del día. Eran lo poco más de cuatro de la mañana cuando uno de los mozos del hotel le entregó a Robert Hathaway la edición matutina del New York Times. Candy observó la expresión imperturbable de su esposo mientras todos parecían pendientes de Hathaway. Terry, mientras leía en voz alta los comentarios de los críticos sobre su trabajo de la noche anterior. Terry permanecía ajeno, distante. Era como si en ese momento nada fuera más importante que sorber lentamente el contenido del vaso que se estaba... y había llevado los labios, los ojos fijos en el arreglo floral de la mesa. Una mano descansando sobre el mantel, ninguna señal que denotara interés en las noticias. La crítica era halagadoramente favorable. Lo primero que Hathaway leyó elogiaba su trabajo en el rol principal. Algunos miembros de la compañía aplaudieron a escucharlo y Hathaway les agradeció con una amplia sonrisa. Después se mencionaba la actuación de Karen Klaes. Con aprobación algo conservadora, la aludida se sonrojó hasta las orejas cuando sus compañeros la felicitaron efusivamente. Candy sintió que el corazón se le salía al pecho al anticipar que... La siguiente crítica en ser leída sería la referente al trabajo de Terry. No alcanzaba a entender cómo es que el joven lograba mantenerse de una sola pieza cuando ella no podía contener la emoción. Sin pensarlo, Candy tonó la mano del joven que tenía abandonada sobre la mesa y le dio un fuerte apretón. Cuando Hathaway comenzó a leer lo que eran solamente elogios para el joven actor. Terry tuvo que echar mano de todo su autocontrol para no saltar de su asiento. Podía soportar con dignidad y hasta indiferencia a los engañosos elogios de la crítica neoyorquina. Pero sentir que Candy tomaba su mano en un gesto de afecto era mucho más fácil de manejar. Mis felicitaciones, Terrence. Dijo Hathaway al acabar con su lectura. Recibir una aprobación tan contundente por parte del New York Times es un honor dado muy a pocos actores noveles. Te lo mereces. Terry inclinó la cabeza en gesto de agradecimiento. Y Candy pensó que por un momento corría por su rostro algo parecido a la satisfacción. Percatándose de lo que había hecho en un movimiento casi instintivo a la joven, retiró su mano. Él no dijo nada. Una vez terminado el ritual, los miembros de la compañía y sus familiares se despidieron y marcharon cada quien a sus casas para descansar al fin del ajetreado estreno. El viaje a casa transcurrió en silencio. Aunque ya eran poco más de las cinco de la mañana, aún no clareaba el día y las calles parecían aún dormidas. Candy con la vista perdida en la ventanilla podía sentir la inconfundible mirada de Terry sobre ella. En sus oídos sonaban aún los recuerdos de la velada. El comportamiento de él durante esa noche había sido un continuo enigma para ella. A ratos encantador, a ratos callado, a veces acercándose, a veces retrocediendo a la distancia. ¿Cómo debía interpretar sus atenciones? ¿Cómo entender su motismo? Sintiendo que un ligero dolor de cabeza comenzaba a taladrarle las sienes, decidió que lo mejor era dejar de pensar en el asunto y tratar de dormir tan pronto como fuera posible. Al llegar a la casa, ambos descendieron del auto y se encaminaron a sus habitaciones. Se escuchaba solamente el sonido de sus pasos en el pasillo vacío, resonando en las paredes altas de la casa. Era aún temprano y los sirvientes todavía no comenzaban su trabajo. Candy sintió que el silencio le hacía aún más difícil soportar el peso de la presencia de Terry caminando a su lado y por un momento deseó que la habitación de él estuviera al otro lado y al otro extremo de la casa. Y no junto a la suya, finalmente, la joven se detuvo frente a su puerta. Él hizo lo mismo. Terry, Inició ella rompiendo el silencio, pero manteniendo los ojos clavados en el suelo. Yo quisiera agradecerte por la velada. No, no agradezcas nada. Interrumpió él acercándose a ella. La joven sintió sobre de sí la sombra de él proyectándose, con la leve luz matinal que se filtraba por una ventana. En lugar de eso, dame algo a cambio. ¿A cambio? Preguntó ella confundida. Si Terry daba un paso más a ella, temía no poder ocultar la fuerza de los latidos de su corazón. Mírame por lo menos una vez. Eso es todo. Dijo él con voz enroquecida. ¿Había escuchado bien? ¿Cómo debía interpretar una petición tan simple, dicha con un tono tan inquietante, casi como un ruego? Con la mano apretando la perilla de su puerta para no dejar ver que estaba temblando, la muchacha alzó los ojos y los rayos del sol se estrellaron en sus pupilas. Nunca, en ninguna otra parte. Susurró él acercándose aún más. He visto un verde más intenso que este. El rostro de él descendió sobre el de ella hasta depositar un breve beso en la mejilla izquierda de la joven. Gracias a ti por ser mi dama esta noche. Dijo finalmente él, alejándose. ¿Incapaz de articular palabra? Candy solamente siguió al joven con la mirada hasta que hubo desaparecido detrás de la puerta de la habitación contigua.